¿Qué pasa con Twilight? ¡Capturaron a Twilight! ¡Tepestad! ¡La encontró! ¡Y se la llevó a su nave! ¡Hay que rescatarla! ¿Cómo? Jamás los alcanzaremos. Y no tenemos cómo vencer a esos monstruos. ¡Qué suerte que casualmente se dé un grupo de héroes poderosos que pueden resolverlo muy fácil! ¡Vaya! ¡Miren lo que trajo el gatito! ¡Así mismo! Estos héroes han enfrentado al ejército del Rey Tormenta y escaparon. Los he visto cruzar las calles de ciudades peligrosas, escapar de situaciones difíciles e inspirar a otros a unirse a su causa. Pero no se emocionen demasiado. Está hablando de nosotros. Incluso escaparon de la perdición en los cascos de la Comandante Tempestad. Cierto. Fue 20% más genial. ¿Estás bromeando? ¡Fue algo! ¡Asombroso! ¡Tal vez necesiten una garra! Estamos a bordo para enfrentar al Rey Tormenta. Pero no a bordo de un barco de verdad. Esa unicornio chiflada lo arruinó, pero ustedes recuperaron nuestro ar. Y estamos listos para darle una lección. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso es lo que creo que es? ¿Qué tal? Yo de nuevo. Voy a estar mega castigada. Pero ya platiqué con Ostrita y Capeto y me hicieron ver que solo querían ayudar a sus amigos. Así que quiero ayudar. Después de todo, un pequeño detalle puede hacer una gran diferencia. Es todo, ¿cierto? ¿No hicimos amistad con ningún poni más? Muy bien, amigos. Creo que la costa está libre. ¿Listos para entrar en acción? ¡Allá vamos, Twilight! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tan pronto como tengamos un plan!